Son las 6 de la mañana con 53 minutos en todo el país. Iniciamos esta edición nosotros con nuestro primer invitado. Vamos a saludar al doctor abogado constitucionalista Israel Quino. ¿Cómo está doctor? Buenos días, muchas gracias por su predisposición. Muy buen día, estimado Óscar. Agradecido siempre por la comunicación. Honrado de participar en la viajada de la TV. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Doctor, es muy importante, ya lo mencionábamos la anterior semana cuando estábamos analizando cuál iba a ser el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y cuáles eran las recomendaciones que se daban desde esa instancia en el cual el tribunal debe reiniciar ya el juicio contra la ex senadora Yanine Áñez y poder tener una sentencia ya lo más antes posible. Así es la decisión del Tribunal Constitucional. Óscar, pues ya apertura un periodo muy corto para primero la reinstalación del juicio oral el señalamiento de dos audiencias en particular la primera y tiene que ser entre hoy y mañana porque no se puede dilatar más de este juicio oral el señalamiento de la audiencia final para los alegatos de la parte acusadora como de la parte acusada, los alegatos finales y en esa misma audiencia ya se puede señalar la audiencia de lectura de sentencia es decir, que entre hoy, lunes o martes se señala la audiencia de alegatos finales eso será hasta el día miércoles considerando también la agenda que tiene el Tribunal Primero Anticorrupción de audiencias señaladas por anterioridad y por supuesto para que se garantice el derecho a la defensa también que tiene la señora Áñez si es que sus abogados estuvieran también con programación de otras audiencias entonces entre hoy y mañana se notificará con probabilidad para el día miércoles se desarrollará durante toda una jornada lo que considera en el tiempo prudente el Tribunal Anticorrupción y finalizando esa jornada de los alegatos finales allí en la misma audiencia se los puede notificar para la siguiente audiencia de lectura de sentencia que hasta 48 horas después si hacemos una estimación de celeridad procesal podríamos considerar que hasta este día viernes a más tardar, lunes y martes de la siguiente semana pero ya no habría causales para que se demore más ya podría convocarse a una audiencia de lectura de sentencia si recordamos Oscar cuando inicia el juicio oral entre el 28 de marzo un mes después hasta el 29 de abril se desarrolla el juicio oral contradictorio público y continuo y es el 29 de abril donde activan esta acción de inconstitucionalidad concreta que ha sido rechazada la anterior semana por el Tribunal y hasta el día de hoy otro mes ya estamos finalizando mayo se ha retrasado de manera indebida se ha dilatado el proceso de manera indebida acudiendo a este tipo de recursos entonces medio un mes de juicio oral y un mes que tardó el Tribunal Constitucional ya no habrían causas para que se demore más bueno doctor eso es en cuanto a los tiempos procesales verdad pero hemos estado siguiendo como medio de comunicación todo lo que ha sucedido en este caso golpe de estado 2 y veíamos de parte de la defensa de la ex senadora Yanine Áñez pues un espacio en el cual se daba los abogados utilizaban lo que nosotros llamamos comúnmente la población la chicanería jurídica ¿no? el tema de dilatar cada uno de los procedimientos ¿qué pasa en los alegatos? ¿qué pasa en esta jornada que se podría dar este miércoles el tema de los alegatos? ¿podría estirarse? ¿podría haber todavía algún chance más para que la defensa de Áñez pueda recurrir a lo que hemos estado acostumbrados dilatar este proceso? las características del juicio oral Oscar ¿no? son un juicio oral público contradictorio y continuo el principio de continuidad es muy importante porque el procedimiento penal al pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio ya con 20 años de vigencia de la reforma penal en Bolivia tiene esas características ¿no? además de que no puede extenderse más no puede dilatarse más a pesar de los recursos que se quieran activar ya de manera dilatoria de parte la defensa de la ex senadora Janine Añas entonces ese principio de continuidad significa que una vez instalado el juicio este continúa de manera ininterrumpida hasta que se dicte una sentencia sea absolutoria o sea condenatoria entonces cuando el tribunal constitucional rechaza en su cresta acción y dice que no hay fundamento jurídico para conocer en el fondo esta acción abstracta entonces le está diciendo al tribunal anticorrupción de la paz que al no encontrar fundamentos jurídicos para aperturar un periodo de análisis de fondo continúe con el juicio oral entonces este tribunal anticorrupción ya ha sido notificado el pasado 26 de mayo y ha demorado seguramente también en generar el traslado de notificaciones a las partes procesales que son sede de gobierno procuraduría presidencia del senado en cuanto a los acusadores y la parte acusada con la defensa jurídica de la ex senadora de allí y ya quedará solamente si bien se ha notificado el auto tiene que notificarse la reinstalación del juicio con la audiencia de alegatos finales los alegatos finales Oscar son las conclusiones de todo el juicio oral por ello y otra característica importante que va a tener el lugar en ese día de la audiencia es el principio de contradicción los alegatos finales generalmente expresan los elementos contradictorios que se hayan encontrado respecto a la prueba que ha descargado el ministerio público ha judicializado el ministerio público y las partes acusadoras y en virtud de ese principio de contradicción seguramente van a exponer una suerte de conclusiones las dos partes para generar un convencimiento en el tribunal porque existe la audiencia de alegatos finales porque es la parte final en la que las partes procesales generan un convencimiento definitivo ante el tribunal de sentencia y ese convencimiento en el tribunal les tendrá que tener una certeza pues muy profunda en razón de decir bueno no hay elementos para juzgar a la señora años entonces no han generado convencimiento a ese juez técnico que puede sancionar o al revés ese tribunal esos tres jueces técnicos pueden decir todos los elementos que ha presentado la fiscalía y las partes acusadoras han generado convencimiento en este tribunal y tenemos la certeza que las conductas tipificadas por el ministerio público han transgredido la normativa penal vigente y en una de ellas como es el delito de resoluciones contrarias a la constitución han atentado al orden constitucional boliviano por tanto toda vez que dos excomandantes han declarado han admitido culpabilidad yo considero y me ratifico en lo que he estado sosteniendo es altamente probable que la senadora Yanine ex senadora Yanine Añez sea condenada a 10 años de cárcel esa sería la pena máxima entonces la posible sentencia nos determinaría 10 años de cárcel para la ex senadora como usted ha ido siguiendo este caso y analizando ya con la prueba de estos dos jefes militares que han aceptado su culpabilidad un elemento contundente del proceso es la admisión de culpabilidad si un investigado si un procesado como son estos dos ex jefes militares admiten la culpabilidad significa que han admitido que han quebrantado la constitución que han jurado defender una vez egresado de sus colegios militares ese juramento a la constitución que hace un efectivo militar de defender el orden democrático en el país resguardar la seguridad interna de Bolivia eso no lo han hecho al admitir culpabilidad al ser parte copartícipes de ilícitos que han generado el quebrantamiento del orden constitucional boliviano pero además a partir de esa toma del poder político y legal han coadiubado han sido copartícipes al ejecutar las órdenes de un decreto supremo 4078 víctimas fatales la muerte y el deceso de 38 hermanos bolivianos que hasta el día de hoy no encuentran justicia esos comandantes militares le han dicho a Bolivia que han quebrantado el orden constitucional y han desobedecido las órdenes de su capitán general de las fuerzas armadas en ese momento el expresidente Evo Morales y lo segundo contundente Oscar cuando la parte acusada presenta sus testigos para que pues atestigo en que la forma según ellos ha sido legal de tomar el poder ni siquiera fueron al juicio los ex ministros de la señora Janine Áñez no han asistido porque fuera contradictorio que dijeran una verdad inexistente sobre que la toma del poder político fue legal y constitucional al ni siquiera tener testigos la ex senadora Janine Áñez entonces no hay elementos con los cuales ella pueda demostrar ya en juicio su inocencia por defecto el grado de participación criminal de la ex senadora Janine Áñez es directa es decir autora de los delitos ya el resto de coacusados ex jefe del estado mayor otros comandantes militares el tribunal primero anticorrupción identificará coparticipación autoría encubrimiento o complicidad de los delitos pero igual van a ser sentenciados no es altamente probable esto pero la cantidad de años en razón de esos coacusados podría variar y podría ser menor a la de la ex senadora Janine Áñez muy bien doctor es un gusto poder conversar con usted y analizar este caso que es muy importante y me quedo con esas palabras que usted mencionaba en esta entrevista que lo más importante es la justicia para los familiares de las víctimas de Sencate y Sacaba y quienes estuvieron y perdieron la vida defendiendo la democracia gracias doctor por este contacto agradecido por la comunicación estimado Oscar a usted a la familia de Avia Yala TV y a la audiencia en todo el país bendecida jornada buenos días lo propio para usted bendecida jornada nosotros vamos a continuar con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos vamos contigo Edison y a la audiencia y a la audiencia son ¡Gracias!